Hola, ¿qué tal? Es martes de residente, martes de panorama y hoy me da mucho gusto platicarles que estamos con un joven que tiene un don fantástico para la fotografía. Vamos a ver Miguel Rendón, estamos en su estudio, quien tiene tres años dedicándose profesionalmente a la fotografía. A través de esos años estudiando la carrera de gastronomía empezaste a hacer fotos de los platos con todos tus compañeros en el salón de clase porque eso era lo que hacías y todos te pedían que hicieras tú la foto y luego empezaron hasta los maestros para dejar el documento escolar de todo lo que se hacía a lo largo del ciclo escolar. Llevaba mi cámara a la escuela nomás para tomar las fotos de los platillos, para documentar lo que hacíamos y como que ahí descubrí, como que me empezó a hacer ruido la fotografía, me empecé a investigar, empecé a leer, empecé a hacer videos en YouTube. Fue como que descubrí otra pasión porque la cocina siempre me ha gustado, siempre me ha gustado cocinar, pero como con la fotografía como que me gustó ese otro lado de cocinar, pero a través de fotografías. ¿Cuál ha sido la fotografía que más trabajo te ha costado? Pues fue en paralelo porque estaba enfrente de un platillo de Joan Roca, quien en ese entonces era el número uno del mundo y tenía la presión que saliera la foto perfecto porque tenía que igualar la calidad de su platillo con mi foto. Trabajo en diferentes medios, en diferentes revistas y también con ellos he tomado fotos al Pangea, a la Caballeriza, a Dante en su tiempo, a este Ludo en el Gran Crew. Ahí cuando fotografías en el restaurante muchas veces no quieren que les maquilles y todo eso, y ese sí es el lado más natural. Pero hay otro lado que para publicidad, para anuncios, todo es falso. Usan muchos químicos, le ponen glicerina, le ponen aceite, le ponen pegamentos, el queso no es real, y pues tienes que aprender todo ese lado de maquillaje. Y es muy bonito, a mí me encanta maquillar productos, me encanta maquillar alimentos porque así estás con las pinzas, maquillando con pincel y eso es como estuvieras pintando, un platillo, está detrás un cocinero, un chef. Así es. Estaba por los productores, proveedores, todo eso me interesa más conocer la historia detrás de la foto, detrás del platillo. Contar una historia a través de la foto. Así es, prefiero todo esto que para mí es más profundo que tomar otro tipo de fotos. Tratar de explicar, de dar a entender a los demás con una foto. ¡Suscríbete al canal!